El Espíritu Santo, que es el divino confortador de la iglesia, siempre ha utilizado la misma arma contra los ataques de Satanás desde los días de Adán y Eva. Esta arma siempre ha sido la palabra de Dios, obviamente. Jesús mismo, en su humillación, siendo Él igual a Dios, dijo, Pero hoy vivimos en un tiempo que dogmas bíblicos y mandatos directos son ignorados por la misma iglesia. ¿Por qué? Cualquiera que se atreva a decir, esta es una sana doctrina, y aquella es una falsa doctrina, este mismo será automáticamente acusado de ser uno de mente cerrada y descreditado por la misma iglesia. La frase sana doctrina se ha convertido en algo que no se puede mencionar dentro de la iglesia. A todo aquel que se pare detrás del púlpito, se le ha dado la libertad de decir y afirmar y enseñar lo que se le dé la gana, siempre y cuando mencione el nombre de Jesús y lo confiese como Señor. Pero déjeme recordarle lo que Jesús dijo, No todo el que me dice Señor, Señor. Ya es tiempo que toda palabra lanzada al pueblo desde el púlpito sea traída a la luz de la verdad escrita en este libro. Igual que los nobles de Berea, mencionados en el libro de los hechos, capítulo 17, que escudriñaban diariamente las escrituras, ¿para qué? Para ver si estas cosas eran así. Falsa doctrina siempre ha existido y siempre existirá. Sean grandes o sean pequeñas, no dejan de ser falsas doctrinas. De todas clases y de todos tipos. Solo uno de los muchos avisos del apóstol Pablo acerca de falsas doctrinas lo encontramos en la carta a los Efesios, capítulo 4, y la exhortación de Pablo a la iglesia es que lleguemos, escuche, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento. Los avisos del apóstol Pablo no eran nada nuevo. Jesús, en el sermón del monte, Mateo 7, verso 15, nos da básicamente el mismo aviso. Cuidado de los falsos profetas Falsos proclamadores de falsos evangelios Falsos métodos de salvación Falsos ritos para salvación Falsos requisitos para salvación Proclamadores de un falso Jesús Proclamadores de doctrinas de demonios Sepulcros blanqueados, que tienen la habilidad, a través de su falso evangelio, de convertirte en un hijo de Satanás dos veces más que ellos. Mateo 23, verso 15 y verso 27 La preocupación de Pablo por la iglesia de los corintios era la misma. Pablo escribe Celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposee a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Ahora escuche Pero temo, dice Pablo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. ¿Qué quiere decir con eso Pablo? Escuche lo que dice Porque si alguien viene y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado o recibes un espíritu diferente que no has recibido o un evangelio distinto bien lo toleras. Segunda de Corintios 11, 3 y 4 A los Gálatas Pablo dice Gálatas capítulo 1 verso 6 Me maravillo dice Pablo Me maravillo ¿Qué significa eso? Estoy asustado decepcionado ¿Por qué? Decepcionado de que tan pronto hayan abandonado aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. A los colosenses Pablo escribe Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres conforme a los principios o conceptos o ideas elementales del mundo y no según Cristo. Colosenses 2.8 Hoy más que nunca cuando la verdad de Dios es atacada desde los dos extremos me refiero al legalismo por un lado y al liberalismo por el otro lado donde unos están encarcelados por mandamientos de hombres y otros que inventan excusas para negar la verdad hoy más que nunca se necesita que el hombre de Dios se pare detrás del púlpito y grite en alta voz no seas llevado de aquí para allá por todo viento de falsa doctrina. Escudriña las escrituras porque la ignorancia bíblica es la raíz de todo error. lor del púlpito no